Agentes federales de inmigración sorprendieron a José García en su propia casa al oeste de Houston, Texas y la familia dice que no es justo, pues él siempre queda bien con el gobierno. Todo pasó a las 6 y 25 de la mañana del 22 de marzo cuando García, de nacionalidad mexicana, se montaba en el carro para llevar a su hijo de 13 años a la escuela. Su hijo dijo en exclusiva a Mundo Hispánico que habían visto una camioneta color negra estacionada en la esquina de la cuadra donde viven y les pareció algo raro. Como que vinieron carros que se brillaban en los, las luces de azul y rojo y blanco que dijeron que, que dijeron que estaba a orden de arresto. Arresto a dos semanas de que el hombre, quien dice su familia no cuenta con antecedentes criminales, haya declarado sus impuestos. Pagó los impuestos hace dos semanas y todo y cada año lo hace, como cualquier otra persona, es honesto con sus impuestos, hace todo correcto aquí. No sabemos por qué lo hicieron. Algo que dice el abogado de inmigración deben de hacer todos los inmigrantes a pesar de que se encuentren en centros de detención. La ley dice que si tú ganas dinero, tú tienes que pagar. Y el detalle es que mucha gente dice que a mí me pagan en efectivo, entonces no reportas nada, pero vuelvo. Al momento de estar en inmigración, que yo tengo que demostrar que llevas tiempo aquí, entonces ¿cómo lo pruebo? No tengo pruebas tampoco. El no hacerlo, evadir impuestos es un delito. Por eso dice que existen estas opciones. Un familiar que te ayude a llenarlos, que puede enviar la documentación. Una persona que le ayude, pueden llevarlo allá, pueden firmar los documentos. O pueden pedir una extensión. El servicio de impuestos provee que si tú no tienes todas las cosas listas para esa fecha, tú puedes pedir una extensión y te dan prácticamente hasta septiembre, octubre del presente para entonces archivarlos. Así como los archivó García, quien durante la semana trabajaba en una fábrica arreglando aires acondicionados y los fines de semana vendiendo helados. Vamos en justicia, porque no sabemos por qué lo hicieron, no hay razón por qué. Cuando él solamente se iba a ir al trabajo para hacer lo que hace todo inmigrante aquí, poder salir adelante. Y este es el deseo del hijo menor, del detenido, quien no deja de pensar en lo sucedido. Quiero que mi padre regrese con nosotros. Ahora la familia espera que pueda salir en libertad para poderlo abrazar. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.